La evidencia que dan esas encuestas solamente son datos y en esos datos se expresa el deseo que tiene la gente de que el presidente Abinader continúe dirigiendo la República Dominicana. Es solo un deseo, pero ojo compañeras y compañeros, con esas encuestas no podemos ir a la Junta Central Electoral para que los validen una...